Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hola, hola. Voy a invitar a alguien de ustedes para hacer una autosanación uno a uno aquí en vivo. Tengo algunos minutitos y los voy a invitar. Y les recuerdo que hoy es el último día de preventa de Barcelona, de nuestra autosanación de Barcelona y la autosanación de Medellín. Ok, así que atentos, entren a ricardoponce.com si quieren algún boleto. Y bueno, vamos a ver quién va a entrar por aquí. Está platicando en Telegram que mandaran sus casos para quien quería entrar a ser parte de esta transmisión. Mándenme sus solicitudes en lo que van entrando. Mientras voy contestando este. ¿Por qué cuando tengo un orgasmo siento náuseas y mareo? Bueno, ahí hay una emoción que tienes que sanar en torno a tu sexualidad. Cuando estamos en ese momento sexual conectamos con mucha información de nuestra sexualidad. Lo que pasa es que como estamos intentando complacer al otro o no romper el momento, siempre estamos evadiendo lo que sentimos. Pero ese momento sexual es muy importante para conectar con esas emociones que vienen. Así que no lo rechaces y entra en todo eso. Todos tenemos que sanar nuestra sexualidad. Todos tenemos que sanar algo. Y en la sexualidad hay mucho asco sobre todo. Observa toda la narrativa que te generan en torno a la sexualidad. La verdad siempre es de rechazo y tú también eres un ser humano y todos estamos conectados con eso. Si la narrativa es eso, es porque de trasfondo hay muchas emociones en torno a eso. Entonces tú y yo tenemos que sanar esa parte. ¿Ok? Sigo leyendo. Mientras mandan su solicitud para entrar en live. Ya había mandado algunas personas y había visto. Les recuerdo que hoy es el último día de preventa de Barcelona y de Medellín. A ver, a ver. En lo que van entrando más, les contesté otra pregunta. ¿Por qué después de tanto tiempo sigo sintiendo enojo hacia esa persona? Yo hablo con ella, pero me da enojo. Bueno, es que ustedes piensan que el tiempo lo cura todo. Y no es así. El tiempo no cura nada porque el tiempo es relativo. Si yo sigo sintiendo una emoción al verte, al estar contigo, es que todavía no sano esa emoción que me corresponde sanar a mí en referencia a ti. Y lo que pasa es que somos expertos en evadir nuestras emociones. Somos expertos en evadir nuestras emociones y somos expertos en dejar de sentir, en volvernos más insensibles. Entonces, como seres humanos, lo que debemos de generar más bien es siempre la sensibilidad para conectar con esa emoción. Entonces, no importa que haya pasado mucho tiempo, si tú no has sanado la emoción, va a seguir dentro de ti y a lo mejor y puede ser que no solo con esa persona, con esa persona que tú explicas aquí en la pregunta, sino que puede ser que una persona que te refiere exactamente la misma emoción. Nosotros vamos a crear estas mismas figuras. En tu caso, a lo mejor estoy suponiendo, porque no me pones aquí, que es si es hombre o mujer, esa misma figura masculina que te va a mostrar una y otra vez la misma emoción. Hasta que yo no sane esa emoción, no voy a cortar con ese ciclo de crear este mismo tipo de personas que vienen a mi vida a mostrarme la misma emoción. Entonces, por eso es tan importante que yo no es cuestión de reconciliarme con esa persona, es reconciliarme conmigo mismo, con lo que me muestra esa persona sobre mí. Entonces, ustedes no piensen como, ay, es que tengo que reconciliarme con ella o con él. No, te estás reconciliando contigo mismo porque esa emoción la estás sintiendo tú, eso desagradable lo estás sintiendo tú. No tienen nada que ver con el otro en sí, en profundidad. Entonces, lo más importante es eso, porque si yo no soluciono esta emoción que me genera esa persona, yo voy a seguir generando exactamente lo mismo una y otra vez. Entonces, al final, ese enojo te lo vas a quedar adentro porque nosotros cometemos este error de estar haciendo responsable siempre a los demás de lo que nosotros sentimos. Entonces, obviamente, ahí nos quedamos inmersos en el enojo. Gracias, Luli. Gracias por estar acá. Elior, yo también los amo. Sigo leyendo. A ver. Ahorita. O sea, ahora ya te di acceso. A ver, cuéntame. Estoy invitando a alguien para que se unan. Ahorita. Bueno, Mateo, también te mando a ti solicitud. A ver quién entra primero. ¿Quién entró por ahí? Mateo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Aquí. Eso. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Y tú? ¿Dónde estás? En Medellín. Qué bueno. Felicidades. Qué bonita ciudad. Medellín. Oye, cuéntame. Me estabas preguntando algo hace ratito. Sí, te decía que me cuesta mucho conectar con mis emociones. Siempre me quedo como a mitad de camino. Me quedo muy frustrado y pues creo que es el mismo ciclo. Me frustro otra vez y bueno, me frustro y no conecto y no conecto. Aunque siento que he sido como muy sensible siempre, pero de alguna u otra manera no logro conectarlo. Sí, eres muy sensible. ¿Qué edad tienes? 24. 24 años. Sí, perfecto. Bueno, esta es una respuesta que les va a servir a todos y sobre todo a nosotros los hombres. Porque nosotros como hombres tenemos una programación de ser siempre los fuertes, los pilares, los que aguantan, los que protegen, los que proveen. Y teniendo esta carga social, obviamente no nos permitimos sentir, no nos permitimos ser vulnerables. Porque eso nos refiere a caernos. Y si nos caemos nosotros, entonces ¿quién los va a proveer a ellos? Si nos caemos nosotros, entonces ¿quién los va a proteger a ellos o a ellas? Entonces, obviamente esa carga tan fuerte emocional es lo que genera en nosotros que estemos todo el tiempo rechazando nuestras emociones. Y cuando estamos rechazando una y otra vez, Mateo, lo que generamos es una coraza. Generamos una coraza muy fuerte que después se nos hace muy difícil sentir. Y esto ha pasado en muchas ocasiones con muchas personas. Y a lo mejor tú lo has hecho. Que a lo mejor eras muy sensible en algún punto, pero hubo un momento muy, muy específico en tu vida que te dijo, que dijiste, ya estoy harto de ser sensible, ya estoy harto de llorar, o ya no quiero llorar. O bien que mamá o papá te hayan dicho, ya deja de llorar, los hombres no lloran. Todo este tipo de cosas nos hace en un momento cerrar. ¿Te pasó en algún momento? Sí, fue bastante fuerte. Yo practicaba un deporte. Y por medio de ese deporte sentía demasiadas emociones. ¿Qué deporte? Exactamente, pues, fútbol. Buenísimo. Entonces, exactamente, desde ese momento yo dije, no, pues, tantas emociones. De un momento a otro y no quería sentir todo eso. ¿Qué posición jugabas? En el medio campo. ¿En el medio campo? ¿O sea, eras creativo? No, más de... ¿Portención? De quitar el balón, sí. Ok. De contención, perfecto. Entonces, ¿cuántos hermanos tienes? Ninguno. Ninguno. Pues, por parte de mamá, ninguno. Por parte de papá, sí tengo con mis dos abuelos y mi mamá. ¿Vives con tus dos abuelos y con tu mamá? ¿Es abuelo y abuela? Sí, y mamá. Abuelo y abuela y mamá. Ok. Ok. Tienes esa figura, entonces, completamente del hombre de la casa. ¿Sí te das cuenta? Sí, de una u otra forma sí lo he percibido. Sí, y tú eres el defensor. Por eso te pregunté qué posición. Por eso, cuando me preguntaste lo de Checo Pérez, ¿te acuerdas? Sí, sí, recuerdo. Por último, a tu pregunta, a mí me gusta mucho unir siempre el deporte con la espiritualidad. De hecho, yo empecé así. Mi libro de Ananda es un boxeador. Y me encanta esa parte porque todo habla de nosotros. El deporte siempre habla de nosotros y el deporte es como algo muy abierto. No finges ser tú mismo. Yo siempre, por ejemplo, siempre fui defensa central, por ejemplo, jugando fútbol. Y también fui contención. Y eso habla mucho también de mi forma de ser. De que me gusta ser el que protege, el que tomó la batuta de la familia. Fui el papá cuando se fue papá. ¿Me explico? Todo eso que no nos corresponde y que nos hace a veces ser más duros. Y que nos hace cargar mucho más a los demás. Por ejemplo, cuando yo voy al gimnasio fuerte, siempre las partes que más me duelen o más se me lesionan en algunos puntos son los hombros. Y los hombros señalan mucho las cargas. Y siempre es el lado derecho. ¿Por qué? Oye, sí, hace poco tuve, por decirlo, un accidente. Y lo que más me quedó oliendo fue el hombro izquierdo. Exactamente. Entonces, ¿por qué te preguntaba? Ma, chequen esto, pongan mucha atención cómo todo tiene relación. ¿Por qué te preguntaba con quién vivías? Porque son las personas que tienes más cerca de ti, que son tus espejos más cercanos. Me estás hablando de que hay dos mujeres. Mamá y abuela. Entonces, las cargas más fuertes que debes de sentir tú son de esas dos mujeres en tu vida. Tú fungiendo como la figura masculina, porque obviamente el abuelo, pues a lo mejor ya no está en esa posición de ser como la fuerza, el proveedor y demás. Entonces, hoy a ti, tú hoy sientes esa responsabilidad de ser el que provea, el que proteja a esas personas. Entonces, eso te hace que seas más insensible para que puedas cumplir con tu objetivo. Porque si yo me planteo un camino entre A y B y no me gusta este camino, mi única forma de llegar a este punto B es siendo insensible. Porque si yo soy sensible, no aguanto ni un segundo estando en ese camino. Y este camino, obviamente, es el camino que ha sido trazado por la sociedad. Donde tú tienes que ser el hombre, donde tú tienes que ser el que proteja, donde tú tienes que ser el proveedor. Nadie nunca le pregunta al hombre qué siente con eso. Porque todo el mundo hoy está enfocado en la mujer. ¿Qué siente la mujer? La mujer, ¿qué va a sentir? Pobrecita la mujer. ¿Cómo maltratan a la mujer? Y entonces el hombre siempre tiene esta carga emocional. Y entonces nos quedamos guardados de tantas emociones y tragando tanta mierda. Entonces, obviamente, hoy estás en ese punto, Mateo, en donde te ha correspondido ser el papá, la figura masculina de la familia. Y por lo tanto, si tú te caes, sientes que se caen todos los demás. Por eso te haces más insensible. Y lo primero que se cierra es tu garganta. ¿Te diste cuenta cómo cuando me hablabas de esas personas, se te cerraba la garganta? Sí, sentí, más que era así, sentí como un taco, como un nudo. Sí, como un nudo, exacto. Ese es el punto de cerrar la garganta de la expresión. ¿Por qué es la garganta? Porque es la expresión. Porque es el comunicar. Es el ser yo mismo. Entonces, ¿qué te dice todo tu cuerpo? Mateo, no seas tú mismo, porque si eres tú mismo, si eres sensible, nos hacemos vulnerables, nos caemos y entonces se cae la abuela, se cae mamá. ¿Te das cuenta? Ese es el punto más importante que quiero que veas. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cuál es la entrada para esto, Mateo? La entrada para solucionar esto es la frustración. Siempre. Este es el punto clave de todo este en vivo. Si ustedes quieren solucionar su insensibilidad, tienen que entrar en ese punto de frustración. Porque ustedes siempre me dicen, Ricardo, es que no siento nada. Lo que pasa es que tu ego, lo que quieres sentir, Mateo, es tristeza, es a lo mejor miedo, es como una emoción. A la cual llegas cuando te pones en un estado vulnerable. Si te das cuenta, la tristeza me baja la energía y es cuando ya me rendí. Si te das cuenta, cuando siento miedo es cuando ya me rindo. El enojo, por ejemplo, es cuando estoy defendiéndome. Pero el punto de todo esto es que veas cómo tu ego está intentando llegar a esas emociones que solo accedes a ellas cuando te rindes. Entonces, el punto más importante aquí es que no intentes llegar a esas emociones. Que simplemente te conectes con lo que está pasando aquí y ahora. Y lo que está pasando aquí y ahora es tu frustración. Entonces, cuando venga la frustración, entras en ella. Dejas que se dé por todo tu cuerpo. Seguramente lo vas a sentir en la garganta y en el estómago. Sí, el estómago siempre ha sido creo que mi punto más débil. Es el chakra 3. Desde niños sufrí mucho de diarrea y dolor de estómago. Totalmente, porque eso es lo que nos dice el chakra 3. Ahí es donde está todo el miedo, nuestra frustración y demás. Entonces, no es una mala noticia, Mateo. Al contrario, es algo muy bueno. Porque a tus 24 años tu cuerpo te está diciendo, ya tenemos que sanar esta emoción. O sea, es una buena noticia porque tu cuerpo ya dijo, esta vibración ya no es para el nuevo Mateo. Vamos a deshacernos de ella y listo. Así que hoy vemos muchas veces que esas emociones que vienen a nosotros son porque, guay, qué mal, qué está pasando esto, qué pereza. No, es algo muy bueno. Tómalo como un regalo y entra a ellas por medio de esa frustración. Y sobre todo, te va a tocar mucho, después de esa frustración, vas a ver muchas emociones referentes a las figuras femeninas de tu vida. En este caso, tu abuela y tu mamá. Que es con lo que te tienes que reconciliar hoy. Con tu energía femenina. Con tu sensibilidad. Ahí está la clave de todo. ¿Ok? Oye, muchas gracias. Encantado, Mateo. Nos vemos en Medellín el junio, el 10. Nos vemos por allá. Qué gusto verte por allá. Muchas gracias. Cuídate. Que estés bien. Bye, bye. A ver, te saco de acá. Listo. Ya hablamos con Mateo. Hablamos cómo unir la espiritualidad con el deporte. Ya se dieron cuenta cómo una posición en el campo, por ejemplo, en el fútbol, marca mucho de lo que tengo por dentro en cuestión espiritual y emocional. Claro que sí, todo está conectado. Hablamos con Mateo de eso. ¿Por qué le cuesta tanto ser sensible? Y le expliqué todo lo que pasa ahí. Mateo, mira, casualmente es de Medellín. Y hoy cerramos nuestra preventa para nuestro evento de Medellín. Maravilloso. Muchas gracias a todos los que ya tienen su boleto. También el de Barcelona hoy se cierra. Así que aprovechen a ir a ricardoponce.com. Y nos vemos muy pronto por allá, por Medellín, para saludarlos. También les comparto que pronto vamos a sacar el libro, mi libro, que son dos volúmenes, Relaciones espejo, a través de lo que eres. Dos volúmenes en Colombia. Solo lo vamos a sacar en Colombia, en todas las librerías por allá, por parte de Editorial Planeta. Así que espérenlo muy pronto allá en Colombia. Les doy un abrazo muy fuerte. Gracias.